La primera etapa de Argentina, del Dakar, es una etapa de más de 600 kilómetros de enlace, con un enlace muy largo y la especial es una especial de unos 175 kilómetros. Es una etapa clásica de Argentina, con mucho polvo, con curvas de 90 grados y un poco la dificultad de estar con el polvo, sobre todo a la hora de querer adelantar a otros pilotos. Bueno, pues es una etapa prólogo, es una especial cronometrada de unos 5 a 10 kilómetros, donde este año no tendremos ninguna, saldremos directamente ya en una especial, aunque no será una especial larga, pero tampoco llegará a ser una etapa prólogo. Y en la etapa prólogo normalmente se utiliza para marcar tiempos cronometrados, que nos marcarán la posición del día siguiente en la salida de la gran especial. ¡Gracias!